¡Galí! ¡Galí! En estos días han empezado a surgir un sinfín de rumores después de que se dio a conocer la renuncia de Fernando Reina a su cargo como tesorero, municipal en el Estado de México. De igual manera, supuestamente Galilea Montijo estará por renunciar al matutino hoy, donde ha trabajado en los últimos años. En un principio se dijo que esta pareja renunció a sus respectivos empleos, principalmente por la relación tan cercana que tienen con Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Sin embargo, la productora del matutino de Televisa fue quien habló con los medios de comunicación y dijo que esta pareja renunció porque ambos se van de México. Andrea Rodríguez dio a conocer a las afueras de Televisa, que la ausencia de Galilea en el programa se debe a que ella consiguió trabajo en los Estados Unidos. Ella detalló que su salida para nada tenía que ver con los asuntos legales de Inés Gómez Montt, sino que más bien Galilea ahora estará conduciendo el teletón en Estados Unidos. Lo raro es que hasta este momento ni Galilea ni su esposo han asegurado algo. Fernando Reina presentó su renuncia a tan solo dos meses de que terminara su cargo como tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza. Esto, por supuesto, levantó un sinfín de sospechas y rumores. De acuerdo con el periodista Jorge Carvajal, el anuncio se dio a través de una tarjeta informativa. En esta se indicaba que su renuncia fue efectiva desde el 30 de septiembre y que actualmente Israel Arias Parra es el encargado del despacho de la Tesorería Municipal. Al respecto, el programa de internet Chisme No Like a través de su cuenta de Instagram detalló que este hecho podría confirmar las sospechas que aseguran que esta pareja efectivamente se va a ir a vivir a los Estados Unidos. A raíz de todo esto han surgido muchísimas versiones, las cuales también incluyen que Galilea se tiene que ir a Estados Unidos porque allá sí la van a tratar correctamente. De sus secuelas de la enfermedad mundial, como se dio a conocer recientemente, ella ha tenido varios contratiempos de hipertensión. A través de una entrevista con medios de comunicación, la propia conductora Tapatía dio a conocer que ha estado en tratamientos para mejorar su estado de salud. Aún así, muchísimos internautas han mencionado que es demasiada la casualidad que Galilea y su esposo hayan tomado la decisión de irse a los Estados Unidos justo cuando se dio la orden del Interpol para que busquen a Inés Gómez Monti a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga en más de 190 países. Esta ficha roja ya está siendo efectiva. Debido a estos señalamientos, tanto Inés como su esposo se han mantenido 100% alejados del ojo público. Pero mientras más pasan los días, los cuestionamientos hacia Galilea aumentan demasiado. Debido a que Galilea e Inés tienen una amistad tan grande y también sus respectivos esposos tienen relaciones laborales. Mucho se dijo que el gobierno mexicano podría estar llamando a declarar a Galilea y a su esposo muy pronto. Tal vez la pareja quiera evitar ese interrogatorio y por eso tomaron la decisión de irse a Estados Unidos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.